Ok, guys. Recuerden los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Possessive adjectives and possessive pronouns. Los adjetivos son my, your, her, his, its, are, your, their. ¿Cuál es la clave con los adjetivos posesivos que se ponen antes de los sustantivos? Recuerden, before nouns. My cat, her phone, his shoe, their flowers. ¿All right? Observen. Primero el posesivo my y después el noun. My cat, her phone, his shoe, their flowers. Mientras que los pronombres posesivos mine, yours, hers, his, its, ours, yours, theirs se ponen at the end of the sentence, al final de la oración. Por ejemplo, this cat is mine, this phone is hers. En español pasa exactamente igual para que hagamos la relación. Y seguramente si hacemos la relación lo vamos a recordar más fácil. Yo digo mi teléfono, my phone, o yo digo este teléfono es mío. Entonces observen que en el primer ejemplo estoy poniendo el sustantivo, sería teléfono, ¿cierto? Un pequeño repaso de lo que es un sustantivo en español. El sustantivo que en este caso es la persona, el animal o la cosa. El animal, perdón, o la cosa. En este caso objeto, cosa. Es el teléfono. Entonces estoy poniendo el posesivo antes del sustantivo. Mi teléfono. Mientras que pondríamos el pronombre posesivo después del sustantivo en el segundo caso. Este teléfono es mío. Y es exactamente el ejemplo que tenemos aquí. This phone is hers. O my phone en el otro caso. O her phone. Entonces observen que la diferencia es my cambia por mine. ¿Listo? His se mantiene igual. It's se mantiene igual. Y a los demás les agregamos ese. Your, yours. Her, hers. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. ¿Está claro? Entonces espero que les esté quedando muy bien los apuntes para que no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Muy bien. Aquí entonces tendríamos unos ejemplos. Sam Panopoulos is holding his pizza. Or his Hawaiian pizza. All right. Then we have an albatross can sleep during its flight. Or the Lumiere brothers published their film on December 28, 1895. This is the Lumiere brothers' film. This film is theirs. Observen que aquí ya lo estamos poniendo al final. Miren que aquí decíamos their film. Y aquí decimos this film is theirs. Luego tenemos this is Maria Esklodowska's Curie's lab. This lab is hers. This is our pink canoe. This pink canoe is ours. I am lying on my blanket. This blanket is mine. A little girl is sitting in her teepee tent. Teepee tent. Quiere decir esta carpa donde vemos que ella está ahí. Se llama teepee tent. All right. Then we have they are holding cell phones in their hands. Es más común decir they are holding phones in their hands. Cell realmente no se usa mucho. Aquí, por ejemplo, sería mobile phones. This is my smartwatch. This is me and my family. This house is ours. Observen que aquí se está utilizando my family y house is ours. Observen que en esta oración estamos utilizando los dos casos. El adjetivo y el pronombre. Preguntas hasta aquí. Hello, teacher. Hello, María. Lo que pasa es que estaba escribiendo y me perdió un poquito. ¿Se le agrega la S solo cuando va al final? De acuerdo. Ok. De acuerdo. Aquí lo podemos volver a poner. Mira. Al final. O sea, cuando son posesivos. Entonces. En los... Cuando son pronombres. Perdón. Porque los dos son posesivos. Ambos grupos son posesivos. Cuando son pronombres. En el primer caso. María Camila. ¿Cierto? En el primer caso. Es mi. Su. Nuestro. Y ya. En español tiene esa particularidad que tenemos esos tres. Mi. Su. Y nuestro. El su. Aplica para ella. Para él. Para ellos. Para eso. Para esa. Etcétera. Yo digo. Si yo estoy hablando de tu casa. Puedo decir su casa. Si estoy hablando de la casa de ella. También digo su casa. Si estoy hablando de la casa de él. También digo su casa. Y así sucesivamente. Y los pronombres se traducen como mío, tuyo, suyo. Otra vez nuestro. Y de ellos. En ese caso. También sería. O también se repetiría por suyo. ¿Listo? Entonces. Tengamos presente. Más o menos eso. Que el. El. Mío. Su. Suyo. Nuestro. Si queda igual. ¿Listo? No sé si te respondí la pregunta bien. María Camila. Si no. Me dices. Y replanteo la respuesta. Muy bien.